La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal Hay que tener buen paquiano para poderla cruzar Emilio Mitra lo supo cuando no pudo llegar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Con Roberto Mondino estamos comenzando esta edición de Palabra Rural porque la casa cocinataria aquí desde El Campillo, provincia de Córdoba y para todo el país acaba de subastar 10.000 cabezas a través de la pantalla de nuestro canal y me imagino que se siente algo especial, Roberto, ¿no? Tras una subasta que pudo haber sido muchísimo más larga pero estuvo muy llena de dinámica y de buenos valores Sí, me parece que sí, bueno, habla de lo bien que estamos que lo que vemos los productores que nos empiezan apenas nos muestran un poquito una luz que vemos ya todos invertimos, salimos a comprar entonces, bueno, hoy se vio mucho dinamismo, mucha rapidez porque estaban las manos, vinieron muchos amigos a comprar creo que si había, vendimos, cerca no llegamos pero ahí de los 6.000 terneros y terneras en muy poco tiempo en una hora y pico me parece que fue, y después 2.000 vientres en otra hora el remate empezó a las 2 de la tarde y terminó a las 5 entonces me parece que fue muy destacado sobre todo lo de los vientres, de verlo pero bueno, habla del vientre sobre todo lo que habla del futuro de la gente, de los productores que quieren invertir que quieren, todos queremos una ganadería estable un campo donde poder tener nuestros beneficios pero poder trabajar tranquilos Roberto, contanos un poquito sobre los precios de hoy se comenzó, como bien dijiste con la venta del gordo por la mañana y después se siguió a partir de las 2 de la tarde con la subasta de la invernada con una dinámica, yo creo, inesperada Sí, estábamos todos con dudas lo hablábamos con los vendedores con los compradores no sabíamos bien el precio cuál era el precio que el mercado porque creo que un remate como hoy nos sorprende a todos no por el precio sino que nos sorprende en el momento no sabíamos bien si el ternero valía 42 pesos o 48, 50, 40 estábamos todos con mucha duda y bueno, la gente vino a buscarlo creo que, bueno desde la parte nuestra hubo un gran trabajo de nuestros representantes de todos los de Francisco Garín de toda nuestra gente hubo mucho trabajo y se vio con muy buena hacienda también, muy buenos lotes a pesar de que ya ha salido una gran parte de toda la cabeza muy buenos lotes estuvimos también nuestros remates físicos han sido todos son muy importantes rematamos 2.000 y pico cabezas hace 4 o 5 días en Olavarría o sea que el remate se hizo con mucho trabajo muchísimo trabajo y bueno, hoy se vio había muchas manos 25 minutos me decían recién los chicos que rematamos cerca de 2.000 machos y yo creo que también se reflotó hoy el interés por la vaca por la hembra por la madre claro, viste la vaquillona la ternera anduvo muy parecida al macho el macho y hembra y después el vientre bueno, había muy buenos vientres había plazo cuando empieza a aparecer el plazo la gente se anima me parece que bueno, había lotes muy destacados de vaquillonas con cría no sé si es el precio o sea, para el precio de hoy está bien pero me parece que con los precios del gordo de la vaca de todo al vientre le cabe le cabe todavía tiene que para seguir subiendo un poco bastante otra vez creo que es momento de pensar de invertir y de soñar en este renglón que tanto trabajo y beneficios da como es la ganadería y para esto creo que se abre una nueva oportunidad para aquellos que están interesados inversionistas empresarios y se trata de un importante remate de muy buena hacienda Angus nacida y cría en el centroeste argentino si, bueno eso tenemos el martes 19 de junio en cabaña La Cleides vamos a hacer la liquidación que la verdad es una mezcla bastante encontrada primero nos causa mucha tristeza porque es una cabaña que ya la tomamos dentro de nuestro circuito de remate con una gran relación con la familia Radici con todo su equipo de trabajo nos causa mucha tristeza y después bueno es Hacienda que sabemos que va a poder va a quedar toda en campos en cabañas se pueden ir armando armando también para armar otras cabañas porque se vende el corazón de la cabaña o sea es una es un lo que se vende ahí es el corazón de la cabaña no, no ahí no la verdad es que el que pueda ir a comprar va a comprar muchísimos años de genética por ejemplo se venderán vaquillones vientres inseminados con la genética de la cabaña con vientres puros controlados y puro de pegris se va a vender todo vendemos todo todo se venden las 550 vacas controladas corazón de la cabaña que de ahí salen todos los toros que paren ahora en julio agosto toda inseminada se venden son 200 y pico el resto de las vacas son parición agosto septiembre octubre que también pero es toda la cabeza el corazón de la cabaña son 550 vacas vendemos los productos de esa vaca las terneras vendemos la vaquillona que se iba a vender este año preñada todo todo la verdad que es una liquidación entonces va a estar todo ahí para para ir a a elegir cada uno va a poder elegir va a tener el plazo están hablando con todas las cabañas esa es una oportunidad única de poder de poder comprar esa genética ahora Roberto bueno en el próximo bloque de palabra rural vamos a mostrar estos animales y también vamos a hablar con los protagonistas no nos preocupemos tanto porque esta genética y creo que esta es la parte más buena de todo va a quedar y la relación y los amigos también persisten en este ambiente tan chico de la ganadería si totalmente bueno pero es una es verdad y lo que vos decís tal cual estamos con con los chicos de Servif con todo el equipo una relación muy linda hoy rematamos varias vacas y bueno así que vamos es un placer poder rematarles que confíen en nosotros para poder rematarles una responsabilidad muy grande porque bueno venden todo lo suyo muchos años de mucha inversión mucha pasión y la gente que puede ir que la compre va a ir a comprar eso va a elegir de un montón de años lo va a comprar en un remate así que bueno invitamos a todos los esperamos almorzar el martes 19 de junio en la cabaña cabaña de la cleides que queda en el camino que va al dique de paso de las carretas sobre la autopista 7 así que quien quiera venir que hable con nuestro representante o nuestra casa central para abrir las carpetas para todos y a todos nuestros amigos está todo el mundo invitado creo que es una gran oportunidad para los centros genéticos para los cabañeros para todos de venir a comprar eso perfecto cuando no pudo llegar en la cabaña de la cabaña la cabaña de la cabaña la cabaña de la cabaña de la cabaña